Música Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir, el que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar El amar es el cielo y la luz, el amar es total plenitud Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El que quiere pretende olvidar, y nunca llorar, el querer El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final El amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Gracias.